Hoy fallamos el celso, hoy fallamos el celso, hoy fallamos el celso, hoy fallamos el celso. Me compré, me compré y me... Me tienes patente, es tan evidente, no verdad, no puedo seguir así. Y nunca, nunca, nunca. No se que el surdo se perdió. Por ti y todo está terminando. Y el mundo está pasando. Nos estamos asenando y a tú sí. Y el de la muerte. Loco, loco, loco de la madre. Loco, estoy adelante. Loco, no puedo olvidarte. Solamente pienso en ti Loco, háblame en el frente Dime lo que siempre Sé que son los mentes Pero te vas a vivir Loco, loco A veces yo pienso Que fue un mal comienzo Pero tal vez podamos Que te vas a vivir Que te vas a vivir Para mí es una Que te voy a vivir 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 Con mi familia Yo me voy a estar así Ya me vienes loco, loco Que te voy a vivir